Si tengo dificultad de tener muy acortados los músculos posteriores, lo que voy a hacer es, con un anuadcito, con una toalla doblada, me voy a sentar, pero no me voy a sentar encima, voy a dejar que mi cola caiga para adelante, para provocarla, el otro día hablamos de la retroversión, ahora necesitamos la anteroversión, la cola va como si sacáramos cola para afuera, y entonces nos sentamos y dejamos caer la cola. Bien, si puedo, en esta posición voy a ir hacia abajo. Los que lleguen a apoyar, estiro bien los brazos hacia adelante para estirar bien mi espalda, los que llegan a apoyar más frente en el piso, bien, los que no, si tienen, vieron que en yoga hay unos tacos de madera profesional, yo no tengo ese taco de madera profesional, pero, y me imagino que casi ninguno de ustedes lo tiene, pueden usar una caja de leche, la ponen así, paradita en el piso, y apoyan la cabeza. Y eso va a hacer que mis cervicales estén más reposadas. Entonces, vamos a retomar un poco ese ejercicio, vamos a hacerlo. Estamos rotando la columna a un lado y al otro, como si estrujáramos un trapo de piso. Podemos soltar los brazos y hacer ese movimiento cada vez más amplio, recuerden que podemos conectar con la respiración, inhalando hacia un lado y exhalando hacia el otro. La velocidad puede variar, puede ir más lento y más profundo, si eso me hace trabajar más consciente. Y si puedo, voy rapidito, rapidito, rapidito. Y cuando decido, me detengo la mano, en este caso mi mano izquierda va sobre la rodilla derecha, y me sirve para traccionar, empujo con la mano para abrir el pecho y llevarlo más hacia atrás. Recuerden que la mirada también acompaña, si me duele mucho el cuello puedo mirar al frente en vez de atrás. El hombro está abajo y la otra mano me ancla, rechaza el piso, para que no me vaya con el peso hacia atrás. Sino que estoy bien sentada sobre los isquiones, al contrario, mi peso está ahí tratando de estar en el centro de mi cuerpo, por los dos isquiones bien apoyados, lo mismo hacia el otro lado. Ustedes me van a dar el tiempo necesario, yo no tengo tiempo para hacerlo en tiempo real. El otro giramiento que vamos a hacer ahora es, ir a un lado, como hicimos recién, dinámicamente vamos a empezar a entrar en calor, pero ahora vamos a trabajar en otro sentido. Si antes estábamos torsionando la columna, ahora la estamos flexibilizando hacia un lado y hacia el otro. Puede ir más rápido, más lento, más arriba, más abajo. Vamos a hacerlo varias veces dinámicamente hasta poder llegar a este lugar, de quedarme respirando, inhalando profundo y suave, una respiración baja. La mano que está en el piso, rechaza el piso y hace que yo tenga los dos isquiones apoyados en el piso, o sea, toda mi cola apoyada en el piso. Y hacia el otro lado.